Hola, ¿cómo estás? Si te doy un beso ya estás a mis pies Dime un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la Baby, just hush the talking And let my loving ease your mind If love's the game, let's play a million times Baby, give it to me I'll be good company Baby, mi nombre es Jason de Gulo If you wanna turn it on Go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on Go get a lighter, después bailamos Oh, un, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies Dime, un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la